buenos días, buenas tardes, buenas noches mi gente, donde sea que vayan a ver nuestros videos aquí vamos de camino el día de hoy para el río de Azusa como pueden ver en los otros videos como pudieron ver en los otros videos, la semana pasada nos fuimos para el río de Leisabela pero allá nos fuimos a camping, ahora aquí vamos al lago de Azusa pero nos va por el día se ve que no va a estar tan caliente el día de hoy en esta área porque se pueden ver, se ve un poco oscuro así que vamos a ver que nos espera allá arriba vamos a grabar parte del camino para no hacerles tan largo el video aquí vamos por el freeway 5 y en 1.5 millas agarramos el 605 así lo vamos a ir grabando por partes para mostrarles como es el camino para llegar a Azusa aquí vamos entrando al 605 N, miren este es el camino para ir al río de Azusa aquí ya nos incorporamos al 605 aquí dejamos 405 ahora vamos a comer 15 minutos más en los siguientes Juntos el día de ya es qué qué todo Más adelante les contienden un poco compartiendo otras partes. Bueno, mi gente, no hay nada de tráfico. Como es día sábado, hoy son las 9.20 de la mañana. Ahorita no hay tráfico. Tal vez más temprano, tal vez hubo tráfico, pero ahorita está calmado. Aquí continuamos sobre el 605. Con el 5.4 millas. Vamos a estar agarrando otra salida que se las va a continuar por el 605, creo, todavía un poquito más. Pero aquí van a ver, aquí les voy a compartir. A los que les guste aventurarse, a venir a distraerse de estos lugares de los ríos. Una buena opción, porque el río de Azusa es un poco cerca. A quien les gusta la pesca, cuando más compren, ya tienen su licencia. Con una cañita pequeña de unos 6, 7 pies y un hilo puro carbón de 2 libras o de 4. Y unos onzuelitos pequeños, pueden, de plástico, pueden agarrar bruchas. Bruchas de aquí del río de Azusa. No son grandotas, porque son del río, son pequeñonas. Ya de una cuarta. Ya se van bien doraditas, ya como de una cuarta ya. Este año como casi no he salido a pescar, no he comprado la licencia este año. En el caso más adelante salgo, pues, probablemente la agarre. Pero ahorita todavía no. No traigo baraja ahora para pescar por un río. Pues luego voy a que mis hijos se distraigan al río y... Y se pasen un día agradable allá. Miren, aquí ya salió el sol. Pudieron ver allá en Anahe, estaba oscuro. Pero aquí ya empezó a salir el sol. Te lo quedé bien, y se te lo quedó. Chau. 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 No, 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 no. Aquí creo que se convierte en 210 para San Bernardino. Ahorita les confirmo bien aquí. Gracias por ver el video 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 Y el regreso es igual mi gente Hay que bajar todo aquí Entrar aquí al 210 Luego el 605 Al 5 y para la casa Y los que viven en otra área Pues agarran para diferente lugar Pero aquí estamos compartiéndoles El camino para el río de Azusa De aquí para arriba Ya les voy a compartir un poco más De calle El camino Para que vean los hermosos paisajes Que hay en estos lugares En estas montañas Ahorita la neblina todavía Bueno si se mira algo Las montañas de aquí Pero hay neblina Aquí es un solo sentido Miren Por aquí vamos a pasar Creo que pasa el metro aquí Oh that's a such a little time Ah ya va pasando el metro ahorita Hay muchos carros retirados Para haber llegado hasta el ¿Cuántos segundos es un minuto? Pero si aquí pasa el metro Un minuto es 59 segundos ¿Un hora? ¿Cuánto es un minuto? ¿Cuánto es un minuto? 24 Esa gente se iba a cruzar aquí la calle Pero vieron que ahí está la pasada Y se fueron a pasar ahí Miren Así tiene que ser Esa gente Es como 59 minutos y 59 segundos Esa es un minuto? Sí Aquí es la Tiger Miren Y aquí es donde pasa el metro No Где?? No 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 Y aquí está Miren Gracias Y os voy a vanaltad Así que he preguntado Vamos a comprar los pasos Aquí Ahí Vi But Esta es la licor, miren Aceta licor Aquí compramos los pases para Poder estar sin ninguna dificultad En el río Miren mi gente, este es el pase Del día Cuesta 5 dólares Se le quita ahí como estamos en el mes de julio Se le quita julio y el día 13 Si ustedes no hacen eso, miren Les tocaría pagar un ticket de 100 dólares Les pueden poner Y si no es que más Pero ahí dice 100 dólares Si no está raspado el día y si no tienen este pase Así que para ahorrarse esos 100 dólares Nada cuesta dar 5 dólares Para el pase y listo Bueno mi gente ya compramos el pase Así es que ahora Vámonos para el río Aquí solo es continuar recto mi gente Aquí más después de la licor Continuar recto Aquí van a encontrar esto De tres carriles Pero ustedes se van a venir en los segundos Dos de la izquierda Y aquí van a continuar Sin donde perderse para arriba Y aquí para arriba les vamos a ir mostrando un poco más Gracias por ver el video Y aquí van a ver Y aquí van a ver ¡No! 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 Gracias por ver el video.